Muy buenos días a todos, San Diego ya quedó atrás, ahora vamos a hacer un road trip camino hacia Las Vegas de hecho ya voy a la mitad del camino y tuve que hacer una parada porque ya me estaba yo muriendo de sed y de hambre tuve una vacación sin Diego porque vine a ver a mi hermana, a ver a los sobrinos a los sobrinos Y Diego se quedó trabajando, pero nos vamos a encontrar en Las Vegas, entonces ahorita estoy manejando hacia allá. San Diego estuvo muy divertido, hicimos muchas actividades al aire libre, nos reímos y disfrutamos. Hoy estamos de regreso en las fabulosas y maravillosas Vegas, Nevada. Hoy estamos muy contentos porque vamos a hacer una actividad completamente diferente. Y bueno, vamos a ir y no sabemos exactamente qué va a pasar porque como que buscamos información, pero decidimos no buscar mucho para dejarnos sorprender y ver exactamente qué es esto. Entonces creo que ustedes lo van a descubrir con nosotros. Y pues nada más estamos esperando a que se haga de noche para bañarnos, cambiarnos y nos vamos a ir. ¡Cómo va a ser! ¡Gracias! 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 ¿Dónde están? ¡No sabemos! No sé qué es, ¿a dónde nos trajeron? ¿Qué es esto? Una casa de espanto. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan, de repente todo el ajetreo y las luces de Las Vegas cambió. Entre museos, bares y atracciones entramos a otra dimensión y llegamos a un supermercado así de vista común y corriente. Pero mientras poníamos atención a los productos, vimos que era un poquito diferente a todos los demás. No era un simple supermercado, sino un portal a un mundo desconocido y listo para ser descubierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Digamos que es como un barcourt. Estamos en el área 15, aquí en Las Vegas. Es como... no sabemos cómo definirlo, pero tiene todo... Es como un lugar en donde adentro es como entre antro, museo, exposición, museo del niño y... Sauna, todo. Y tiene un supermercado. ¿Qué es una exposición? Ya está ahí. Porque si no les contamos, les contamos todas las experiencias. No, pues porque se va a poner en el video que es... Ya llegó ayer la camioneta. ¡Suscríbete al canal! 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 de un grupo que se llama Meow Wolf. Ellos se encargan de hacer experiencias inmersivas que es una combinación como entre museo interactivo con experiencias vivenciales y logran hacer algo como esto. El Omega Mart es una de las tres o cuatro, no estoy seguro, exposiciones que hay. Empezaron en Santa Fe, Nuevo México y de ahí se han ido a otros lugares de Estados Unidos y estuvieron en Las Vegas, entonces por eso aprovechamos para venir aquí. Y adentro hay un compendio de diferentes cosas y diferentes lugares en donde puedes... Bueno, ahí tiene un bar, tiene otro como museo que es como con luz negra en tercera dimensión. Y el Omega Mart es simplemente entras a un supermercado y es como si del supermercado entraras a dimensiones desconocidas en donde abres la puerta del refri y entonces entras a diferentes lugares, hay resbaladillas... ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Y ni siquiera habíamos entendido que estaba pasando. Ah, bueno y aparte ya no les... ya en día anoche ya no terminamos de grabar porque dejé prendida la cámara y me quedé sin batería y no tenía yo un repuesto y no había cargado la siguiente batería, entonces pues ya no pudimos grabar más. Gracias. 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 Gracias.